Según Will Buxton, presentador y analista, toda la parrilla de la Fórmula 1 está esperando a que explote el conflicto entre Sergio Pérez y Max Verstappen. Hasta ahora, Verstappen y Pérez no se han diferenciado mucho en 2023. Ambos pilotos de Red Bull tienen la pole position, la victoria y el segundo lugar a su nombre después de dos carreras. La diferencia se hace antes de la carrera en Australia por el punto extra que Verstappen conquistó a Ingeda. Pérez no estaba muy contento con esto, porque tenía la vuelta rápida en sus manos. Otra carrera callejera está programada para fin de mes y Checo ha demostrado muchas veces que es bueno en este tipo de circuitos. En el Wiffen warm-up de F1TV, Buxton discutió la forma actual de neerlandés y el mexicano. Aunque hay pocos problemas en el campo deportivo, excepto por la confiabilidad de la caja de cambios, es todo menos tranquilo fuera de la pista. Buxton se pregunta si Verstappen podría haber evitado esto. Ganan carreras con facilidad, pero la tensión entre los dos pilotos la escuchamos en la radio y lo vimos después de la carrera. Increíblemente, todavía se remonta a Monaco el año pasado, y el hecho de que Max no está en absoluto en parece listo para dejarlo pasar. Y creo que el resto del pado que espera que explote entre los dos, porque esa podría ser la única debilidad del equipo este año, finalizó. ¡Suscríbete al canal!